Nos lo cuenta aquí en la red nuestra querida Ingrid. Me consiguieron un abogado desde el ex ministro Lucena, él me consiguió un abogado que es Germán Flores, él me ayudó mucho con el tema. A pesar de recuperar el dinero con la ayuda de las fundaciones, para Ingrid fue imposible comprar una casa. Ese dinero obviamente no alcanza para una casa como ellos porque las propiedades están súper costosas, no pude comprar la casa, pero sí me hice un lote el cual está todavía en planos y me lo van a entregar pronto para empezarlo a construir. En este momento estoy pagando arriendo, vivo en arriendo, un familiar de mi esposo, mi cuñado, le dijo a una prima del que nos hacía el favor de arrendarnos el lugar donde vivimos ahora y pues bien, seguimos adelante. Ingrid se ha acomodado junto a su familia en esta casa, sin embargo, su sueño es tener un lugar mucho más amplio que cumpla con todas sus necesidades. Si fuera nuestra casa propia la que decidamos organizar para poner los trofeos, aquí tengo lo que me gané en Río, la medalla olímpica, tengo mis medallas también, aquí están todas así porque no tenemos un espacio para ponerlas porque no es una casa de nosotros. Yo siempre decía que quería un lugar amplio porque pues esto no cabe en cualquier parte y pues me gusta tener espacios amplios para pues para poderme mover. Siempre como parecen y las cosas se dan como uno quiere, todo va pues lento, paso a paso y me siento súper contenta porque en un momento dado en que necesité de todo Colombia, estuvieron muy pendientes, ese llamado y esa persona que hizo mucho daño, no solamente me hicieron a muchas personas, hoy en día está pagando por ello y pues desafortunadamente así es la vida, hoy me pasó a mí, mañana le podrá pasar a otra persona. ...peleas y traer la mayor cantidad de medallas para Colombia. Sabe que de esa forma podrá construir la casa que tanto sueña en el lote que compró. El lote queda hacia las afueras de Ibagué por el batallón Ruth, es como el 7 por 15 más o menos el lote, todavía no lo he empezado a construir porque están todavía acomodando el suelo para poder entregarlo, para empezar la construcción y pues motivados y contentos por la oportunidad de tener una propiedad para poderla construir a nuestra manera. Cuando la casa esté, créanme que ustedes van a ser uno de los primeros que invitaré. Muchísimas gracias por estar pendiente al Canal Caracol por mi vida y mi carrera deportiva. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!